¡Suscríbete! 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 I'm sexy and I know it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow, baby! ¡Tú me crees como el rojo, my lady! ¡Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy! ¡Así que puede ser pampa, baby! ¡Ok! ¡Dámela, dámela, pa- ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, baby, tú me crees como un rojo, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que puede ser pampa, baby Ok, dámela, dámela, pa' ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!